Mis islas son como perlas en el Atlántico Afortunada por su gente y por sus cantos Sus mujeres destacan por su hermosura Y sus playas son tan bellas como ninguna Puede ser que no puedo vivir sin ellas Porque estando tan lejos de mi tierra Hoy me embarga la nostalgia y el no saber vivir Al sentir que Canarias está lejos de mi Padre, sé que no puedo Vivir sin ellas Porque estando tan lejos de mi tierra Hoy me embarga la nostalgia y el no saber vivir Al sentir que Canarias está lejos de mi Hoy me embarga la nostalgia y el no saber vivir sin ellas Hoy me embarga la nostalgia y el no saber vivir sin ellas